La estrellita marinera Dame razón de mi amor Tú que iluminas El silencio de la noche Dicen que mi amor se va Para la frontera del norte Dime si es cierto Para ponerme a llorar Tu nombre traidor En mi corazón gramado Y tu recuerdo En mi pecho No prisionado Pero chiquito del alma Me traes tan entusiasmada Que hasta en el sueño Parece que te oigo hablar No prisionado No prisionado No prisionado No prisionado No prisionado